La costumbre de enterrar a los muertos en sitios especiales y como protegidos de los malos espíritus es tan antigua como la civilización. Es así que el Cementerio General de Guayaquil existe desde el año 1843 y es considerado como uno de los mejores en Sudamérica. En esta época el Cementerio General era conocido como Cementerio Católico y en 1866 se dio un bochornoso y nada cristiano incidente que fue el que dio origen a otro cementerio poco conocido para algunos en la actualidad, el Cementerio Protestante o de Extranjeros. Se inicia en 1856 a petición del Cónsul General de los Estados Unidos, Mateo Palmer Gain, dirigido al Presidente de la República Francisco Robles. Cuando en 1866, diez años después de ocurrido la solicitud de Gain en Guayaquil, el ministro plenipotenciario de Gran Bretaña en Quito, un señor Nils, murió y cuando el cortejo iba a enterrarlo se opuso una autoridad eclesiástica diciendo que no podía enterrarse por cuanto no era católico. Y entonces pues vino el problema de dónde lo enterraba. Incluso las autoridades católicas de Cuenca se adhirieron a esta protesta diciendo que no era posible que entierren a cualquiera en los cementerios católicos del Ecuador. Por esa actitud obtuvo que el gobierno decidiera construir un cementerio especial para no católicos y extranjeros y es que no se sabe cuándo empezó la obra, pero los primeros enterrados datan del año 1870 y 71. El primero que le inauguró fue Joseph Warren Tyler. Su tumba se la reconoce a simple vista por el ángel con una ala caída que se encuentra en lo alto de su tumba. Fue un comerciante norteamericano que vino con su señora. En Guayaquil establecieron una pensión familiar para extranjeros donde ahora es la calle 9 de octubre y Pichincha. El cementerio tiene aproximadamente 200 tumbas repartidas con nacionalidades como alemanes, británicos, daneses, entre otros. Los alemanes cuentan con 99 tumbas en el cementerio, siendo la mayoría. Existen también cuatro ecuatorianos allí enterrados por pedido de ellos en vida, ya que eran la familia que cuidaba el cementerio protestante en sus inicios. El campo santo luce solitario. Tan solo tiene la compañía de don José, cuidador del lugar. Un tío mío que ya es fallecido tenía una florería y entonces yo ya subía por aquí porque la señora que era guardián la primera después de mi tío tenía una florería también porque este que estaba hecho cargo, el centro ecuatoriano alemán estaba hecho cargo este cementerio. Entonces ella trabajaba por ahí pero nunca le pagaban, han sabido pagarle. Y al marido de mi tía tampoco cuando vino no le pagaban nada. Pero ellos vinieron y tampoco me pagaban nada. Yo había subsistido por las tumbas y trabajaba también. Yo estoy aquí por tres familias que me pagan para darle mantenimiento a las tumbas que son allá. El cónsul de Noruega, familia Riden Riden americano. La otra familia son alemanes. De los que la hacen pagar nomás para que le estén así. Dicen que no son fanáticos para estar visitando a los difuntos. Tal vez el abandono y el que se los ha dejado no les permitiría descansar en paz, según cuenta Ronald Chávez, parapsicólogo. En cuanto a que por qué estas entidades podrían o no dejarse ver, qué tiene que ver eso con las realidades. Pues bien, lastimosamente muchas de las personas que han fallecido aquí no se alcanzaron a despedir de sus seres queridos. O también otro punto importante es que hayan sufrido una muerte violenta o una muerte inesperada. Por lo tanto, no han podido emigrar a este plano dimensional superior. Es importante que sepamos que el ser humano se compone de dos cuerpos. El físico, que es la carne, los intestinos, los órganos, la sangre. Y el cuerpo energético, que en muchas religiones se llaman alma, espíritu. Nosotros le llamamos cuerpo energético. Y de ahí es porque aparecen en fotografías, en videos, cosas casi como nubes, con siluetas humanas o sensaciones que a veces nosotros tenemos. Existe también el cementerio exclusivamente para los judíos, que está ubicado en la parte antigua del cementerio general, a la altura de la puerta 2. Subiendo algunas escaleras que se distinguen por los enterramientos en tierra y sus lápidas con la estrella de David. En algunas esculturas es frecuente encontrar una pequeña piedra como ofrenda de recuerdo que colocan los visitantes. Varias tumbas en deterioro, abandonadas, sin que nadie venga a visitar a sus difuntos. Quizás ellos se encuentren en algún otro lugar en donde para las almas no existe tiempo, sino la larga espera de quien se acuerde de ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!